Por ahora, no voy a poder deshacerme de Diana. Qué lástima. Tengo que esperar y esperar. Pero no importa. Esto va a ser un juego muy divertido. Muy divertido. Qué lástima, que no lo puedas disfrutar. Maltio, Diana, gracias por todo. ¿De qué, mi amor? Ya sabes que esta es tu casa. Yo también lo sé. Bueno, solo espero que todo esto de Laura sea por el bien de todos. Nos vemos mañana en la oficina. Nos vemos. Diana, buenas noches. Que descansen, ¿eh? Igualmente. Adiós. Adiós. Descansar. ¿Quién le dijo a este tonto que yo quiero descansar con esta mujercita aquí a mi lado? Esta mujer que me gusta. Ya veo. Estoy viendo tus dulces intenciones. Entonces déjame ir a ver a los niños y te alcanzo en el cuarto. ¿Sí? Sí. ¿Vas tú primero? Sí. Sube primero porque te quiero ir viendo, mi amor. Toma. Salud, divina. Por el futuro. Y por la primera dama más bella que haya tenido en mi estado. Amor, no cantemos victoria todavía. No sé, hay que... Hay que tomarlo con calma. No vaya a ser que los planes se vengan abajo y... Eso no va a pasar. No va a pasar. Ah, sí. Tirando el apoyo de Olimpo... Ay, es casi un hecho. Es que... Yo no estaría tan segura por lo que me dijo Soledad. El viejo... Ajá. Sabe que le conviré apoyarme, mi cielo. Sí. Voy a ser gobernador. Y tú, mi primera dama. Te traje una sorpresa. Te tengo un regalo. A ver. A ver, dámelo. Pero si eran los ojos. Dámelo, sí, 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 sí. Sabes que me encantan las sorpresas. No los abras. ¿No? No los abras. Ábrelo. Ábrelo, ábrelo. ¿Qué? Qué guapo. ¿Te encantó? Yo sé que te encantó. ¿Quieres que me lo ponga? Sí. 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 Póntalo para mí. Sí. Esta noche... ...nos vamos a portar muy mal. Ábrelo. Dos, tres, cuatro. Oye, ¿quieres postre? Quiero postre. Te preparé uno especial para ti. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Es un pie de amor. Pie de amor. Ay, mi amor. ¿Lo quieres? ¿Una rebuena ahorita? Dos. Golosa. Ay. ¿Qué? ¿Quién quiere? No, no, no. ¿No? Ven, ven. Vamos al patio mejor. Vamos al patio. Mi amor, te vas. No hay bicho. Mi amor. No hay nada. Mi amor. Ven, tengo que abrir. Por favor. ¡Voy! Chiquis. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Qué maravilla. Cervecina, ¿verdad? Te pasa, le estaba con mi marido. Muchísimas veces. Mi amor, chiquis. Hola, chiquis. ¿Qué onda? Qué padre que estás acá. Oye, te traje unos proyectos de la universidad. ¿Eh? Chiquis, muchas gracias. Ay, vamos a ver. Mira, mi amor, todos los cursos nuevos que hay. Talleres, diplomados. Wow, está increíble. Están padrísimos, ¿no? Bueno, me voy a bañar. Estoy muy cansado. Bye. Mira, te quiero enseñar uno. Estoy segurísima que te va a gustar. Este no, este no. Este, 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 este. ¿Podemos pasar? Claro que sí, adelante. Mira, te traje a Andresito porque quiere darte el besito de las buenas noches. Te traje el oso patoso para que tengas compañía. Ay, hermoso. De esa manera no me voy a sentir tan solita. Y, ¿sabes qué? También te va a cuidar de la... Bruja. No. No. Va a ser una gran compañía. Oye, ¿y me puedes contar otra vez el cuento del pirata Morgan? Eh, bueno... No, no, no. Mi amor, imagínate si te lo cuento ahorita a qué hora va a terminar. Mañana te tienes que levantar temprano. Bueno. ¿Por qué no vas a tu cuarto mejor? Adiós, mamá. Adiós, hermoso. Adiós, oso patoso. Adiós, oso patoso. Adiós, mamá. Adiós. ¿Te sientes bien? No, no, no estoy bien, Diana. Creo que nunca volveré a estar bien. Señor. Señor Soledad. Señor. Pero... ¡Ah, no! Usted no va a tener que dejar en paz todas estas visiones, ¿eh? O se dedica a su elevación espiritual o a hacer a su bebé como Dios manda. ¡Señora! ¿Qué no escucha el bebé? Se está deshaciendo de tanto gritar. ¡Ay, pero qué... ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Qué dijiste? Rosa. Ay, Diana. Cada cosa que descubro de mi pasado me duele más y más. ¿Qué clase de persona era yo? Laura. Lo importante es la clase de persona que quieres ser ahora.